¡Hola, Tauro! Hoy es domingo 18 de septiembre de 2022 y ten en cuenta una cosa, que ha llegado tu momento, tu momento de madurez y de perfección. Estás prácticamente en tu punto, por lo menos en este ciclo. Estos últimos días han sido bastante intensos para ti o incluso estando en un estado estático probablemente se hayan movido algunas cosas, más de las que te imaginas. Se observa a nivel astral cosas extremadamente positivas para ti que están al caer. Hay, de hecho, un cambio que viene con todo, ya sea de vestimenta, un cambio mental, un cambio de conciencia o un cambio de entorno. Estarás en la posición personal de proyectar como nunca antes para conquistar a todas las situaciones que estén al frente de ti. Estás seguro o segura de ti mismo y como nunca antes te has sentido. Demostrarás precisamente tu madurez. Eso atraerá rápidamente cualquier tipo de prospección y conseguirás ver excelentes cosas en ti y en los resultados que obtienes. Se repite algún ciclo del pasado, pero que no va a ser negativo. Y esto también implica que puede que vuelvas a hablar con alguien que hace mucho tiempo que no sabías de él o de ella. Sea como sea, evita a toda costa las personas negativas que succionan tu buena energía y no te dejes engañar de ninguna forma. Bueno, además que es bastante extraño que alguien consiga engañar a alguien de tu signo por tu elemento y por otra clase de situaciones astrales. Así que confía en ti. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud evita el mal humor y el estrés causado por la actitud de otras personas. De hecho, tienes que entender que no todo el mundo puede que piense como tú. Sabes lo que necesitas, quieres y deseas, pero solamente tú lo sabes. No pierdas el tiempo y esfuerzo en gritarle a los demás diciéndole cómo deben pensar y ver el mundo porque no les vale. Además, que tampoco te valdría a ti si te lo hicieran, ¿verdad? Lo importante es que cada uno tenga su pensamiento y coexistan en sí. Y como hablamos de salud, lo importante es que tú eres un cuerpo único y lo que pase de piel para adentro es asunto tuyo. Por lo tanto, que quieres alimentarte mejor, piensa en cómo adquirir los mejores productos. Que quieres, por ejemplo, hacer un tratamiento que te recomienda un médico y crees que te va a hacer bien, adelante es tuyo. Entonces, da igual lo que te digan los demás o lo que tú intentes hacer entrar en razón a una persona, por ejemplo, de tu familia para explicarle que quieres hacer tal cosa. Da igual si no está de acuerdo. Lo importante es cómo te sientas tú. Entonces, se recomienda que mires en pro de tu bienestar siempre que ese bienestar sea saludable. Obviamente, si nos estamos refiriendo a alguien que te quiere y que quiere que no sigas por un camino, pues obviamente eso es un buen consejo, claro que sí. Pero si hay alguien que no te apoya en alguna decisión o que quieras a lo mejor, yo que sé, cuidarte más la alimentación o cualquier cosa de la que no esté muy convencido o convencida, tú eres un ser único, eres luz personal y todo lo que sea bien para tu salud, bienvenido sea. Para el tema laboral, definitivamente un cambio importante y radical se aproxima. Eres el candidato o candidata perfecto para un puesto laboral que se aproxima. Si ya tienes un proyecto o ya estás trabajando en estos instantes, es momento de que te lances sin miedo a intentar luchar por algún tipo de ascenso. Utiliza tus mejores recursos, habilidades y herramientas para dar tu mejor versión y para demostrar tu enorme potencial. El universo te está dando una oportunidad para que puedas aprovechar todo tu ser y expresarlo. No te quedes con las ganas ni con las dudas. Si ves que hay un resquicio abierto de oportunidad de crecimiento, aprovéchalo. Abre tus brazos para que recibas esa bendición lo antes posible y si además has estado haciendo bien tu trabajo, tienes todas las de ganar. Si estás buscando trabajo en estos momentos, tienes un punto de tu vida en el que probablemente no termines de saber muy bien qué es lo que pueda suceder. A lo mejor, como te anticipaba al principio, te planteas cambiar de puesto, cambiar de lugar, geográfico, buscar en otra parte, en otro sector que tal vez jamás te hubieses llegado a plantear, puede que vengan épocas de cambios que trasciendan a todo lo que hayas podido saber, conocer o pensar. Para el ámbito económico financiero, aléjate de las personas negativas. No conocen tu visión ni tu forma de pensar. Eres un ser que le encanta dar y ayudar a los demás. Eres capaz de quedarte sin dinero solo para ayudar a un alma que de verdad lo necesite. Sabes ver mucho más allá de la imagen. Consigues conectarte de una forma especial y única con los seres. Te encanta la tranquilidad y precisamente estos días pueden ser especiales para ti, porque vas a tener calma. Tu flujo de capital económico será positivo, atrayendo de forma abismal todo lo positivo para ti. Evita el estrés, que lo mejor que siempre viene para ti es porque tiene que venir. Además, que estás en una época de mucho emprendimiento, por lo tanto, no me extrañaría que probablemente entre hoy, mañana o pasado, se te ocurra algún negocio que jamás hubieses imaginado. Y si lo aplicas, te sorprenderás. Sobre todo a nivel local, donde vives. Y para el tema del amor, la comunicación con tu pareja incrementará en los próximos días, partiendo desde hoy. Aprovecha y no dudes en comentarle todo lo que piensas, sientes, deseas, anhelas o extrañas. No pierdas tiempo ni espacio en guardar todo eso. Lo único que debes guardar y atesorar son aquellos momentos excelentes con tu pareja. Si en alguna ocasión sucede un momento incómodo o frustrante para ambos, solo tenéis que pensar en las mejores experiencias del pasado y enseguida se sanará todo. Debes permanecer positivo o positiva ante cualquier adversidad. No lo dudes. De hecho, tú irradias una luz maravillosa. Para el ámbito de si estás soltero o soltera, tu nueva forma de ser, tu nueva forma de estar desde la última relación, me refiero. Todas las historias de amor nos cambian. Hay gente que dice que no y se le nota menos. Hay gente que dice que sí, que ha aprendido alguna lección de alguna ruptura del pasado y se le nota más. Todos cambiamos de algún modo, a lo mejor en desconfianza o en mayor confianza, quién sabe, pero son características perfectas para atraer todo lo que quieras en este punto de tu vida. No tengas miedo de hacer algo diferente con los mejores pensamientos y pensando que vayas a encontrar a tu media naranja, porque lo que transmites es precisamente esa pasión por hacerlo. No hay nada ni nadie que se te resista y tan solo debes creerlo con gran profundidad y jamás, jamás, jamás dudarlo. Si estás conociendo a alguien ya, pues imagínate tú, todo eso se expande. Para el ámbito energético y tu energía está muy alta, haz algo distinto y verás tu potencial, que es que hoy va a estar en alza. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu preocupación por los demás, tu sentido del deber. Puede que a veces muchas personas te hagan comentarios que debes prestarles atención solamente a tu ser. Sin embargo, tu capacidad de preocuparte de forma desinteresada y dada por los demás es exactamente lo que te lleva a obtener los mejores puestos laborales y las mejores ofertas. En negativo, ten cuidado con el mal humor. Puede que precisamente en algunos momentos entres en alguna crisis y te sirvas de tu voz para expresar tu descontento, pero hay que moderar la forma en la que te expresas, puesto que suma una gran cantidad de estrés que tiene un tremendo impacto en tu salud. Y también ten cuidado y evita las comidas saladas hoy. Precisamente el querer comer con tanto condimento y sal puede dañar tus riñones. Hay muchas alternativas, como por ejemplo la sal sin sodio o la sal del Himalaya, que además tiene un montón de minerales. Precisamente utiliza ese sentido común y te sentirás mejor. Y en cuanto a los estudiantes, medita. Si tienes algunos exámenes pronto, depende del país en el que vivas y del planning que puedas tener en tu país, enseguida vas a estar genial. Eres una persona muy organizada y no deberías tener problemas para establecer nuevos horarios o nuevas rutinas. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día sensacional, con una confianza muy plena, directa, sin ningún tipo de conflicto, ningún tipo de lucha interna o algo por el estilo. Segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día de muchísima capacidad de entendimiento, mucha capacidad de liderazgo y situaciones nuevas que podáis llegar a hacer. Y en tercer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día sensacional, muy positivo, con una certeza de que las cosas están bien, que están perfectas, que no hay nada malo que pueda suceder. O sea, que en general os apoyáis el uno en el otro. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana, Tauro!